Somos uno, somos todos contra el homicidio. En las últimas horas, unidades de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de un sujeto conocida con el alias de Polilla. Este sujeto estaría vinculado a un homicidio presentado a finales del mes de enero en el sector del Retén, donde fue asesinado y hurtado un comerciante palmicultor del puerto petrolero. Después de tres meses de investigaciones, se logra la emisión de una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego a la espera de las diferentes audiencias para que un juez de la República determine la situación. jurídica de esta persona. Durante el ocurrido de este año, se han capturado 24 personas por el delito de homicidio. Asimismo, se han incautado 160 armas de fuego.